Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy chicos vamos a continuar con Game Carrier Tycoon Y nada, ya acuérdense que en la episodio anterior lo que hicimos fue trabajar obviamente Y estamos un poquito cansados así que vamos a hacer eso Ahora, ah, se viene el versus, perfecto, ya, yo voy a jugar como tanque Y aquí voy a dejar esto Algo así, vamos a ver You're playing decent at the moment, estás jugando decent, you're playing good at the moment, you're score Nos matemos y son triple kills, double kills, you're playing good at the moment, estamos jugando bien, score kills, you're playing good at the moment, perfecto hasta el momento, vamos a dejarlo ahí Y ellas han sumado 0.6% oblivion stress, tuve un juego, increíble estoy dominando el juego Double kill, osea, realmente nos estamos destrozando al otro team y ganamos ok, con un yo con Ismaté 27 meses y morí 4 veces, es bastante bueno, brilliant and masterful, you are the best in the team, you make me proud o sea, me dice que es brillante y una obra maestra, que soy el mejor jugador del equipo, que lo hago orgulloso y mejoró obviamente mis atributos obviamente de juego entonces, podríamos ver la revista y salió algo nuevo obviamente, pero bueno, no estoy metido tanto en streamear o sea, así que voy a tratar de hacer algo diferente y voy a streamear un poco de tibia y vamos a empezar play ah, miren, y puedo hacer esto, o sea puedo streamear mis partidas competitivas he muerto 3 veces estoy en... ah, o sea, esto sí me gusta no estoy jugando tan bien podría definitivamente mejorar empezar a... y empezar a... ah, no tengo energía ahora eso me va a jugar en contra pero bueno igual podríamos ganar la partida ahora no sé cuánto le queda a la partida game over ganamos y... you well done you are now level 5 y atributos o sea, subí a nivel 5 y ganamos la partida y... somos pros ya entonces, bueno otro día más ok un versus inmediatamente estos son mis skills del team completo 88 a 200 no quiero sobre exigir lo que tengo ok o sea, ellos son bastante buenos y no he hecho nada prácticamente no he hecho nada o sea he tratado de mejorar un poco más son bastante buenos así que no no sé si saca tan bien esta partida la verdad vamos a intentar pero ya nos ganaron o sea lo que pasa es que a ver dicen que puedo mejorar un juego decente a ver lo que pasa llegamos a la realidad estamos recién empezando como streamers y no vas a jugar todas las partidas bien menos lo que es competitivo y ahí están mis visitas y tenemos inmediatamente el siguiente equipo imagínense 300 es demasiado no quiero esforzarme tanto tampoco es como matar demasiado al equipo no, bueno está terrible ahora no puedo no puedo hacer mucho con poca moral no vas a sacar absolutamente nada tengo energía pero no tengo moral pero bueno me dice que el juego fue decente el tema es que si no recupero moral no voy a poder ganar o sea no voy a poder jugar mejor ahora son equipos muy superiores a los vuestros entonces tampoco a ver el siguiente team gather a boys come to discuss season especidio dice el líder que espera que juguemos con con esfuerzo ok subí algo mi moral dentro de lo que puedo subir no espero que pueda durar con la moral que tengo porque si dura mi moral bien si yo o sea a ver si hago buenos si hago buenos juegos me equivoco si me equivoco pierdo moral si hago buenos juegos gano moral ok y la idea obviamente de momento es ganar moral tenemos 8 3 de moral y ya prácticamente perdí la moral que tenía y voy a empezar y ya empiezo a jugar no también tengo 8 de moral no importa you have been eliminated from the tournament you open and pull up pass to the next round team well over thank you if you they regarding to the turn ok ya me dice que perdimos claramente ehm y que el el jefe del equipo me va a contactar en algunos días eso lo que va a hacer ya pague to advance the next weapon and become a sempeor sempro tier player you will need to win amateur comfort entonces me dice que para poder lograr un mejor objetivo o sea un mejor rendimiento o performance I have not yet decided to run any control let me see si 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 dice que todavía no sabe si es que realmente va a va a renovar mi mi contrato con el equipo así queda lo mismo por ahora de momento tengo que seguir practicando tengo que subir mi rango ahora no quiero esforzarme tanto ese es el punto ahí fíjense que gané un montón de muertos ahora mi energía es muy baja tengo cero prácticamente entonces empiezo cuando me quedo sin energía claramente empiezo a jugar mar pero ganamos así que no está mal y se gana igual se gana un poco aquí igual cuesta recuperar moral cuando estás en un campeonato me dice que mi equipo no quiso renovar mi contrato así que bueno no no pasa nada y fíjense que por lo menos no ha habido cambios en mi canal pero no profile tengo 125 2000 suscriptores total view ahora pareciera que si no hago stream o sea si no hago stream tibia 1 si no hago streaming de momento pareciera que no tengo todos estos suscriptores y visita no me ha dado absolutamente nada así que voy a un poco concentrar más en el juego estoy jugando pésimamente mal estamos a punto de perder y hemos perdido pero quiero ver si eso influye en mi canal porque pareciera que no fíjense que no influye no hace nada o sea no voy a tener que empezar a hacer streaming pero de otros juegos no de tibia porque si no no voy a tener un revenue ninguna plata no es y me estaba dedicando bastante a jugar sin tener un ingreso así que voy a parar un poco y después voy a hacer un video pero primero voy a trabajar no tengo una carrera todavía como jugador o sea estoy recién empezando he crecido tengo 2000 y toda la cuadrada todo lo que ustedes quieran es bastante pero no me da para vivir todavía o sea no tengo solamente esta medallita de streaming que es esto pero eso es simplemente o sea por stream no por jugar juegos profesionales y competitivos así que igual tengo que trabajar tengo que pagar las rentas y bueno de aquí a que pueda cambiar mi internet o mi mierda me va a faltar todavía bastante no puedo gastar tanto en mierda todavía así que voy a comprarme yo creo que un juego y ahí voy a poder recién ver que anda hurray you have been paid 184 dolares has been transferred con kip entonces me pagaron 184 que es bastante game channel just future sponsor power action gameplay beast 3 3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 9 8 9 9 9 9 10 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 Ahí la fallé, no importa Y o sea, de un subscriber, tengo un nuevo suscriptor Como que dejé un poco el tema del live de streaming Que me encantó el juego, me parece increíble, muy bueno, en serio O sea, me parece que está bastante bien hecho, la verdad En serio que sí Entonces me ganaron 62 dólares, gané 6 de experiencia Tengo 772 suscriptores, o sea, seguidores nuevos Y suscriptores tengo 6 Está bastante bien En serio Y hace tiempo que no hacía un tema del canal, o sea, me parece bien You need to pay your weekly weekly plaza Ok, no importa, estamos bien de palo, así que no hay que importar Voy a irme atiendo un rato y ver Que más hay Como gears Me podría comprar un teclado nuevo, tal vez Vamos a hacer un nuevo teclado, hermano Vamos a instalarlo Y vi aquí Unas cuatro pinturillas Eh... Le vamos a, pudimos de nuevo a la tienda Eh... Y comparo al siguiente son gastos tontos pero que la verdad lo hacen más chulo más chulo entonces ahora tengo 29 puntos esto también me interesa ganar más seguidores mientras yo no hace extremo así que eso es bueno y aquí no ha cambiado nada economía tampoco ha cambiado nada es lo que me cobran mensual la carrera tampoco no voy a buscar por un equipo por ahora y el overview que puedo ahora aumentar skills entonces fíjense acá gameplay 12 total win 5 y total luce ya que sabemos perdido más alguien mojará pero no importa ahora si nos vamos a ir a jugar acá obviamente a competitivo porque quiero hacer un competitivo y voy a un poco regular esto porque saben que no hay que esforzarse demasiado ahora no declaro de influir definitivamente nada ojo me parece bien la forma en que estoy jugando fue ahora voy a ponerle un poquito más de focus yo creo que este lo vamos a ganar si, si lo vamos a ganar pues lo ganamos y su experiencia ya ya se ha descansado tengo 800 dólares así que no estoy mal de plata para nada ahora me cobraron la renta a ver aún así wow once of your video just hit over 10 mil views this is an important medicine you have been a world streamer silver entonces me dieron la media silver porque tengo 10 mil visitas en un video ahí hay una y está la otra y vamos a ver qué fue lo que pasó aquí porque es un video que llevó a los 10 mil stream name 1 ok son es otro guaja pero no importa vamos a irnos de nuevo aquí y a competitivo quiero darle más al competitivo pero me tinca que estamos yendo por un buen camino tuvimos el first slot nosotros íbamos mal íbamos super mal deberíamos de mejorar tal vez no tengo idea quiero gastar más energía definitivamente tengo bastante energía ahora moral ahora moral tengo poca moral game over perdimos no es tan malo tampoco lo que hemos logrado ahora en temas de moral y todo eso estamos bastante bajos así que vamos a irnos a trabajar no no saco nada jugando más por ahora porque la moral que tenemos es demasiado baja y cuando trabajas no te baja la moral así que puedes tranquilamente seguir subiéndola o sea mantenerla y subirla cuando verme esos ratones los voy a dejar ahí toda vez fíjense que ahora empiezo a subir entonces claro te conviene esperar a que suba tu moral definitivamente tengo un mail yo he estado investigando y haciendo cosas no yo he estado investigando no 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 si no pero esto me permite si no me equivoco no yo he no 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 si no 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 si no no esto me permite que cada vez que juego un 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 competitivo se suba a mi canal y eso me conviene porque es algo que necesito hacer o sea si quiero dedicarme a un competitivo y todo necesito eso por eso fue que lo lo elegí como algo que quería tomarlo como para investigar, algo así entonces me convenía más eso entonces prefiero eso mil veces tengo 900 es bastante estoy a punto de subir de nivel ya podría dejar de trabajar un rato y simplemente dedicarme a grabar que vamos a hacer eso un mail veamos this is your land board davison i want to inform you that i will do the cost that i need to rent ahhh mierda ok me va a subir la renta a 600 brother por qué fuck que caro por qué bueno por qué sería por qué sería tanto el aumento de economía ni siquiera he subido eso o sea esto aumentaría muchísimo mi renta fíjense o sea no puedo no puedo darme el lujo de hacer eso computer play competitivos no puedo darme el lujo de 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 como se llama de bueno 600 de renta es muchísimo entonces moral qué es lo que sube la moral voy a bajar un poco de eso para que no gastar tanta moral ah ok ya estoy entendiendo un poco ahí me sale abajo lo consumido como moral ¿me entienden? la idea la idea obviamente es no quedarse sin moral porque si me quedo sin moral y aquí me está diciendo lo que necesita mejorar ¿podríamos? no sé si podríamos tal vez ganarle no no le ganamos supuestamente igualdad ya subiste el nivel supuestamente debería haber subido eso a mi canal pero pero no no subí el nivel no sé vamos a ver pero el costo subió muy dramático o sea muy dramáticamente bueno es demasiado el costo que me están dando para pagar el departamento son 600 es mucho 600 dólares semanales voy a ver el tema del streaming ahora 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 no ha subido esto a pesar de que he subido de nivel no ha subido la cantidad moral y cantidad de demás que tengo todavía se sigue manteniendo igual que no sé no sé la verdad si si es no sé no sé Gracias.